Amor, paz y reconciliación son los principales mensajes del Circo Colombia, uno de los siete circos del Ejército Nacional. Momentos previos a su inicio, largas filas de familias aguardan fuera de una carpa que lleva el tricolor nacional y varios soldados que hacen la invitación para que los transeúntes ingresen a presenciar su función gratuita. Cuando los más de 600 invitados están ubicados, entre los que se destacan adultos mayores, niños, niñas y hasta mascotas, empieza a sonar la letra de la canción Héroes de Honor. Acompáñenme a ver lo que viene a continuación porque es muy bonito presentado por nuestros soldados colombianos. ¡Vamos! Luego se abre el telón y empiezan a salir uno a uno los dos suboficiales, ocho soldados profesionales, diecisiete soldados regulares y un civil que integran el elenco del circo y se preparan permanentemente para ofrecer su mejor función. Trapecistas, malabaristas, magos, gimnastas, acróbatas, equilibristas, saltimbanking, cantantes y hasta hombres que botan fuego por la boca, además de divertir durante una hora y media, hacen que entre sonrisas se alternen sentimientos de agradecimiento por la labor de los héroes de Colombia. Los infaltables payasos Chispín, Sancocho y Cascabelín hacen que broten carcajadas del público. Han pasado 24 años desde su inicio y en busca de acercar la labor del soldado a la población civil, visitan cada rincón del país, en busca de combinar el arte de la guerra con la magia del circo. Cumpliendo la misma misión, el mismo objetivo, llegar a la comunidad, estrechar esos vínculos afectivos, mostrarnos como esos seres que están diseñados y están dispuestos a hacer lo que sea por la población civil y que entiendan que nosotros el mandato principal es servir, servir, estar presentes, estar apoyando, estar protegiendo y esa es la razón de ser del soldado colombiano. Luego de una formación general, se determina con el público objetivo el orden de la función y finalmente se enfrentan a una de las más duras batallas, las sonrisas de agradecimiento y expresiones de afecto de todos los asistentes. Tardan cerca de 10 días realizando funciones diferentes, a veces hasta tres diarias. Estas son las botas con las cuales los soldados colombianos defendemos la soberanía de nuestro pueblo colombiano y con estos sacamos sonrisas y alegramos corazones. Porque el mejor regalo que pueden encontrar en cada función es la alegría y gratitud de la gente. Un abrazo de gratitud como de madre para todos ustedes, no los conozco, los llevo en mi corazón.